Italia pasó de quedarse fuera de la Copa del Mundo 2018 a ser finalista de la Euro jugando ofensivo y entretenido. ¿Cómo lo lograron? Esto es Cracks y te presentamos el Renacimiento Italiano. Hoy todo es alegría en Italia después de conseguir la Eurocopa venciendo al anfitrión en una dramática serie de penales. Pero hace muy poco los italianos tocaron fondo. El 14 de noviembre de 2017 Italia empató a cero con Suecia, perdiendo en el global 1 por 0 ante los nórdicos para quedar fuera de la Copa del Mundo de Rusia. Fue una vergüenza nacional para los cuatro veces campeones del mundo. Las lágrimas de Buffon le dieron la vuelta al mundo. Tras la eliminación se formó un comité, encabezado por el exjugador del Milan y de la selección, Alessandro Costacurta, para que analizara las cosas y encontrara soluciones. Quiero un equipo que vaya por nuestros rivales, que los busque en el campo. Fue el encargo de Costacurta al nuevo entrenador, Roberto Mancini, cuando en 2019 lo anunciaron como encargado de la Nazionale. Lo primero que hizo Mancini fue armar su equipo con viejos conocidos. El primero, su excompañero de equipo, Gianluca Biali, como su segundo al mando, con quien planea la táctica y analiza a los rivales. Gianluca es como un verdadero hermano para mí, dijo el seleccionador italiano sobre él. Biali sabe del tema, fue técnico del Chelsea con quien ganó la FA Cup en el año 2000. Mancini también sumó al recién retirado Daniele De Rossi, un veterano campeón del mundo en 2006, para hacer su enlace con el vestidor. Daniele compartió vestuario con varios de los futbolistas del actual plantel, lo que ha ayudado a que la comunicación entre cuerpo técnico y jugadores sea casi perfecta, y eso se nota en la cancha. Aunque al principio Mancini no era el técnico que todos querían, el italiano ha probado que sus críticos se equivocaron. Llegó a la final de la Euro acumulando 33 partidos sin derrota. Antes clasificaron a esta competición con 10 victorias consecutivas. Además, el encargo se cumplió. Esta Italia no solo es fuerte en la defensa, también juega ofensivo y presiona al rival. Un nuevo estilo italiano que unos llaman Tiki Italia o Panace. El renacimiento italiano también se debe a la apuesta de Mancini por jóvenes futbolistas, apoyándose en el talento formado en selecciones menores, incluso antes que sus entrenadores en la Serie A. Como cuando llamó a la absoluta italiana al mediocampista Nicolo Zagnolo antes de que debutara en primera para la Roma. Roberto Mancini también sabe que Italia necesitaba llevar un poco de frescura a su desgastada imagen. El entrenador es activo en redes sociales y para la presentación de sus convocados, se dejó llevar a un programa nocturno para cantar la convocatoria para la Euro. Nos ganaremos a los fans, divirtiéndonos nosotros mismos, dijo el entrenador. El proceso dio el primer gran resultado, la Euro 2020, con Leonardo Bonucci siendo el mejor jugador de la final y con Gianluigi Donnarumma nombrado como el mejor jugador del torneo. Cuando Mancini tomó al equipo en 2019, Italia estaba en el lugar 21 del ranking de la FIFA. Hoy ya están en el sitio 7 y llegaron a la final de la Euro con un récord de 33 juegos sin derrota a nivel internacional. ¿Hasta dónde llegará? Te leemos aquí en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!